Cuando se habla de los goles recibidos no hay que mirar exclusivamente a la defensa. Es un gran error, igual que cuando no se hacen goles no se debe mirar solo al ataque. Esto es un grupo, es un conjunto y aquí defiende desde el primero de arriba hasta el último, igual que ataca desde atrás hasta adelante. Entonces creo que eso es el mayor error que se puede pensar. Lo cual indica de la fortaleza de los equipos de Marcelino, que vosotros lo conocéis mejor que yo, que lo habéis tenido aquí. Un entrenador que trabaja muchísimo tácticamente, seguro que va a ser un partido difícil de llegar, de pocas ocasiones, porque él creo que es un entrenador que trabaja una barbaridad tácticamente y los equipos se ven muy trabajados. Entonces va a ser difícil, como bien dicen las estadísticas ahora, y está claro que vamos a intentar luchar para que el partido caiga de nuestro lado. Sí, ojalá pueda volver a marcar, podamos ganar sobre todo, que al final es lo importante. Yo siempre he dicho lo mismo, a mí me da exactamente igual quien haga los goles, pero lo importante es que el equipo gane y que encontremos esa solidez que el equipo busca desde un primer momento y desde el inicio del partido, que eso va a ser muy importante. Bueno, al final lo importante es estar fuera del descenso en la jornada 38. Ahora mismo sería anecdótico, pero está claro que en nuestra cabeza ni mucho menos entra el caer en descenso. Nosotros tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido el domingo, vamos a salir súper enchufados y estamos convencidos y con la moral bien alta de que vamos a ganar ese partido. Estoy totalmente convencido y más porque jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y veo al equipo muy bien y muy enchufado. Gracias.